Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de la mujer de negro de Susan Heath y vamos con el vídeo. Bueno, es de Editorial Edasa, tapa blanda con solapas, tiene 188 páginas y bueno, nos cuenta la historia de un abogado que se está iniciando en un despacho y lo mandan a un pueblo, no sé si trae por aquí el nombre del pueblo, un pueblo remoto perdido de la mano de Dios en Inglaterra para solucionar el tema del funeral y entierro de una de las clientas del bufete y además de ordenar todos los papeles que hay en la casa de esta clienta. Cuando llega al pueblo se da cuenta de que nadie quiere hablar de esta mujer, nadie quiere hablar de la casa de esta mujer, vamos, tiene una especie con secretismo. Y, perdón, iremos viendo a lo largo del libro porque tiene toda esta aura de secretismo y lo que vivirá nuestro personaje. Es un libro que ya me había llamado la atención hace bastante tiempo y una película basada en él, yo no había querido ver la película porque prefería leer el libro y no me ha defraudado, tiene muchísimo misterio, muchísimas cosas paranormales, sin explicación, restos del pasado, que se suelen llamar ecos del pasado, cosa que me ha encantado y además al final me ha dejado con la boca abierta ya que para nada lo esperaba, tiene ahí un giro increíble. No lo recomiendo para personas excesivamente excesibles, no tiene ninguna escena que digamos macabra ni nada de eso, pero sí que te puede dar un poco de yuyu si lo lees por la noche. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis con todas vuestras redes sociales y muchas gracias por seguir ahí. ¡Gracias!